Quiero cantar unos versos pa' recordar a un amigo Que hace poco nos dejó y a otro mundo ya se ha ido Fue de cuero la correa A su estilo un buen amigo Él siempre quiso vivir ahí en su pueblo natal Para llegar a ser grande le tuvo que arremangar Al trabajo del demorro Nunca se supo rajar En esa tierra del moro Cumpas sonoras su nombre Siempre lo recordarán A Efraín Córdoba señores Por siempre ser buen amigo Amigo de los chingones Siempre jala con tu gente El compañero pedía Nunca agaché la cabeza Ante cualquier compañía Mejor jala con los tuyos El compás siempre decía Diecinueve febrero A su trabajo salía A su madre despidió De doble abrazo ese día Él nunca se imaginaba Que a su tierra no volvería Día veinte de febrero Corría la madrugada Cuando a mi compadre Efraín Cuando a mi compadre Efraín La muerte se lo llevaba Pues a ese pueblo de cumpas Mi compa no regresara La mina de Nacosari Tuvo que ver su final Pero todos lo sabemos Pero todos lo sabemos Que por siempre va a quedar En un recuerdo de todos Compañeros y demás Dejo familias llorando Y amigos por todos lados En ese pueblo de cumpas Siempre será recordado Por ser un hombre de bien Jamás se vio derrotado Nunca se supo rajar Por su familia luchaba De temprano hasta muy tarde Medianoche o madrugada Pues mucho no lo quería Pero al fin la lo adoraba Quiero mandar un saludo A su familia querida A su esposa y a sus hijos Que fueron toda su vida A su padre y sus hermanos A su madre tan querida A mi señora querida Quiero pedirle un favor Que cuide bien a mis hijos Que fueron todo mi amor Los cuidaré desde el cielo No me olviden por favor No me olviden por favor De mi viejita querida No me puedes pedir Me llevo su bendición Que me dio antes de partir En mi trabajo ese día Ya no se va a repetir Ya no se va a repetir Aquí los voy a esperar Ya con esta me despido Pues se me está yendo el tren Estos besos son compuestos Pa' recordar a Efren A peidos Córdoba Ríos Y le apodaban el CIE